El de Gustavo Petro, un gobierno distinto. Quiero compartir con ustedes la columna que escribí para el periódico El País en su edición América-Colombia a propósito de los dos años que cumple en el poder el presidente Gustavo Petro, que a mi juicio encabeza un gobierno distinto. Un gobierno de izquierda que tiene otras propuestas para manejar el Estado. A este país, con tradición de gobiernos de derecha y de centro-derecha y que tiende a ver a la izquierda como sinónimo de guerrilla por el conflicto que hemos tenido durante décadas, pues le cuesta comprender que es legítimo en una democracia tener a un presidente de izquierda. El liderazgo del presidente Gustavo Petro no ayuda a que eso se asimile mejor a un presidente de izquierda. Con una personalidad cambiante y pendenciera, un estilo de comunicar que no conecta con amplios sectores y muchos errores en la toma de decisiones, el presidente contribuye a generar un clima de desconfianza que no le hace bien a su gestión ni al país. Como bien dijo Héctor Riveros en una columna en La Silla Vacía, cambio es lo que ha habido y es difícil hacer balance de un gobierno que se sale del molde. Los planteamientos de derecha sobre los que ha habido Colombia han terminado por ser considerados por sectores de la población como la única visión correcta de la realidad. Lo demás es populismo, lo demás no es democrático. La ideología que está presente en todo análisis, por supuesto, en el caso del gobierno Petro se convierte en el centro de cualquier consideración. El prejuicio va primero y hay que hacer esfuerzos para ver este gobierno más allá del sesgo. Este gobierno es distinto, pero miren ustedes, tiene problemas que conocemos muy bien. La corrupción, el clientelismo, la ineficiencia, el manejo de la política como una transacción. Todo eso en un gobierno al que se le cobran con más rigor los errores porque la izquierda lleva décadas criticando esas mismas prácticas que están ahí, en el gobierno de izquierda. Debió alertar a sus seguidores la presencia en la campaña de un Armando Benedetti y de otros dirigentes que arrastran lo peor de las costumbres politiqueras. Esos acuerdos pragmáticos para llegar al poder siempre pasan factura y el gobierno debe responder por los escándalos, por las investigaciones de corrupción. El presidente Petro presentó un balance de gestión de sus dos primeros años en el cual destaca 15 logros. Bueno, vale reconocer que esta vez lo hizo con claridad y sin tanta verborrea, sin dar tantas vueltas como suele hacer. No sorprende que el énfasis esté en lo social. Algunos resultados son importantes, como la reforma pensional, que con aciertos y errores, era un asunto pendiente y permite aliviar un poco la situación de los ancianos en extrema pobreza. Destacable la mejora en las condiciones de vida de los miembros de la fuerza pública con el incremento en la remuneración y el retorno de la mesada 14. Esta última, resultado de un proyecto que respaldaron todos los partidos porque sí es posible lograr consensos. Sacar de la pobreza a 1.600.000 personas tampoco es asunto menor, aunque algunos analistas consideren que no se le puede atribuir a las políticas del gobierno. Muy distinto es el balance en materia de reforma agraria y entrega de tierras, a pesar de ser una de las grandes banderas de la izquierda desde siempre. Hay avances, efectivamente, como lo ha señalado el presidente en su balance, pero son resultados muy escasos frente a la dimensión del problema y también frente a la tarea que dejó el acuerdo de paz con las FARC. También hay grandes pendientes en seguridad. Los indicadores, obvio, tienen matices. Disminuye un poco el homicidio, pero se incrementaron el robo y la extorsión. Hay más masacres, pero menos víctimas en ellas. Es evidente, eso sí, una percepción de inseguridad creciente que está allí como algo vivo y real, que genera miedo. La gente se siente más insegura. El ambicioso proyecto de paz total ha traído algo de alivio a las comunidades en donde actúan los grupos ilegales por las etapas, los periodos de cese al fuego, pero no hay avances concretos que nos lleven a pensar en alguna desmovilización. Algunos de estos grupos, de hecho, están aprovechando la mano tendida para fortalecerse y con arrogancia están retando al gobierno y a la sociedad. No se puede olvidar que a la paz se llega no solamente por la vida del diálogo, sino además con el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado en el marco de la ley. El ambiente político para la paz se deteriora y eso fortalece las salidas guerreristas y autoritarias. El presidente reclama también en sus resultados el incremento en el salario mínimo, el control de la inflación y la creación de empleo. Se debe reconocer que el manejo económico no se ha desbocado, aunque el momento actual genera preocupación y las alertas están sonando desde el primer día. No obstante, las tormentas se han capoteado y no ha llegado la debacle pronosticada y aupada, hay que decir, por algunos sectores que apuestan al fracaso, sin entender que si la abarcan a naufraga, pues aquí vamos todos. Estoy hablando de la economía, por supuesto, y del país en general. La economía, dicen los expertos, es asunto de percepción y son muchos, no solamente el presidente, los que contribuyen a promover un clima de desconfianza. Eso no le conviene a nadie. Seguidores y opositores le reconocen al gobierno haber enfrentado el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles con un costo político inmenso, porque subir el precio de la gasolina, pues obviamente que se lo cobran muchos sectores. Asimismo, el nivel de endeudamiento recibido no ha dejado mucho margen de maniobra. Hasta el momento, a pesar de las peleas políticas, se ha enfrentado esa deuda con responsabilidad. Ya es otro asunto el debate en torno a la reforma tributaria, los problemas que generó y la falta de ejecución cuando se requiere que la inversión del Estado ayude a mover un aparato económico que muestra peligrosos signos de estancamiento. Algo valioso en este gobierno distinto, a mi juicio, es la llegada de otras personas al poder. Activistas de distintas causas, otros colores de piel, otras estéticas. Hombres y mujeres que aportan conocimientos diferentes y que llegan también, pues, con sus errores y con su falta de experiencia en muchos casos. Todo eso es democracia, aunque cuesta entender, porque estamos acostumbrados a que algunas personas solamente existan como parte de las poblaciones a las que el Estado les debe programas sociales y no como parte del poder tomando decisiones. Lo que les debemos a esas personas que por primera vez llegan al poder es evaluarlas por su desempeño y capacidad, no discriminarlas de entrada ni ser condescendientes por prejuicio. Este ha sido un gobierno fiscalizado, controlado, vigilado como pocos. Es parte del juego democrático, de los pesos y contrapesos, pero también va un poco más allá. O sea, a ese gobierno se le exige más y se le perdona menos. Las críticas al presidente son permanentes y muchas de ellas justificadas porque su estilo mina la confianza colectiva. Si el presidente no tuviera como estrategia calentar debates innecesarios como los que ha generado alrededor de la Constitución del 91 con el enredo de la Constituyente o las peleas frecuentes que casa o responde, pues, si no hiciera eso, tal vez sería más fácil analizar y entender sus propuestas. El exceso de ruido dificulta entender. Ese liderazgo complejo es retador en materia internacional. Sus ideas, las del presidente Petro, están alineadas con debates de hoy en el mundo como la necesidad de buscar alternativas frente a una estrategia de lucha contra las drogas que ha fracasado o la búsqueda de salidas frente al cambio climático. Por eso el presidente ha logrado un importante protagonismo internacional. Sin embargo, su diplomacia de gritos le impide tender puentes con gobiernos diferentes. Sin entender que la solución a esos grandes problemas que enfrenta el planeta pues pasan por un trabajo colectivo con todos los países, así sean distintos ideológicamente, políticamente. El Petro moderado que se ha visto en la crisis con Venezuela no es el mismo frente a gobiernos de otras tendencias políticas. En los temas de género, el presidente reclama en sus logros la disminución de las muertes maternas. Hay que mencionar adicionalmente la puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad con la vicepresidenta Francia Márquez a la cabeza, aunque existe la percepción de que la entidad no acaba de despegar del todo. Es importante que el presidente haya presentado ternas de mujeres para la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Al mismo tiempo, las paradojas de este presidente mantienen sus cargos y respalda a funcionarios acusados de violencia de género. Eso es inaceptable. Hay decisiones que son símbolos poderosos. Un gran pendiente en este gobierno de izquierda es la clase media. Mientras los programas se enfocan en los más vulnerables y se entiende que sea así por la deuda histórica que se tiene con millones de personas que viven en pobreza extrema, pues hay una extensa población que vive con un salario muy, muy justo o que emprende en medio de todo tipo de obstáculos, trabaja de sol a sol y enfrenta los embates económicos en la primera línea de riesgo, para utilizar una expresión que le gusta al presidente. Sobrevivir es el día a día de millones de personas de clase media, muchas de las cuales se sienten decepcionadas por un gobierno que divide al mundo entre ricos y pobres. A la clase media la golpea el incremento de la gasolina, la desaceleración económica, la inflación, las dificultades para conseguir una vivienda. Esa clase media existe, no tiene quien la defienda y muchas de esas familias pueden fácilmente caer en la línea de pobreza. Al presidente que tiende puentes lo vimos en su primer gabinete y se perdió después cuando se atrincheró con los suyos mientras hace llamados a un acuerdo nacional. Si eso se convirtiera en un proceso de real concertación, es posible que muchas personas estarían dispuestas a ayudar. Sin embargo, hay distancia, mucha distancia, entre lo que dice y lo que hace un presidente que ha hecho de la pelea una estrategia. Tenía todo para convocar a muchos sectores de la sociedad y hacer reformas que necesita el país y eso se logra por la vía de los acuerdos en los que todos tienen que ceder. Ese gobierno distinto no ha hecho la transformación que prometió ni ha sido el desastre tampoco que proclaman sus opositores. Ha sacudido nuestra democracia y en dos años sabremos con certeza si ese sacudón ha sido para bien o para mal. Si les ha parecido interesante este comentario, los invito a compartir. Los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube Yolanda Ruiz Periodista en donde nos encontramos los lunes a las seis de la tarde para hablar un poco de actualidad. Gracias por estar ahí.